¿Cómo les va? Buen día. Bienvenidos a Desde la Vida, este que es el primer programa sobre discapacidad o sobre el mundo de la discapacidad que se hace en la televisión. A las personas con discapacidad les está haciendo falta alguien que los tome en cuenta porque muchas veces esta sociedad no los tiene en cuenta. Entonces la integración, la prevención, la ayuda para familiares es importantísima y me pareció que desde este programa, desde la televisión, podíamos armar algo agradable, divertido, interesante, en donde no se apele en absoluto al golpe bajo. Es decir, el que pretenda leer en este programa algún golpe bajo se está equivocando y está leyendo definitivamente mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal, activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, entrevista con Manapaulo. ¿Estás muy cerca ahí? Evalualo, chequealo vos, digo, ¿no? In the night, the stormy night, she'd close her eyes In the night, the stormy night, away she'd fly A dream of paradise 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 Oh, 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 oh Porque el gran cambio va a estar en la infancia Cuando los chicos puedan concurrir a la misma escuela Al igual que todos, con igualdad de oportunidades Para tener un futuro digno De esto se trata No dejen de hacer este tipo de reclamos Porque la única forma de combatir las violaciones a la ley Es haciendo las denuncias pertinentes ante los lugares que corresponden Oh, I know the summer set to rise This could be paradise Oh, 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 paradise Oh, 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 paradise Oh, 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 oh ¡Aplausos! ¡Qué hora de ser a la vestuarista! Siempre quiso hacer esto, ¿eh? Lo quiso hacer toda la vida, era chiquita y pensaba No tenía el vestuario, tenía el porte, pero no el vestuario Las personas con síndrome down Queremos ser reconocidos con plenos derechos Soy artista crucivo, ¿qué te digo? Es artista crucivo Vamos a charlar con Gómez Ale y con Bonavetti A ver qué hacemos este año Con Guauwe ¿Con quién? Con Guauwe ¡Gracias por ver el video! Nos esperamos entonces el sábado que viene a las 10 y media de la mañana ¿Por dónde, Walter? Por la televisión bómbica La televisión bómbica ¡Gracias por ver el video! Gracias.